Bueno chicos, muy buenas a todos que hay, bienvenidos al canal de Gabriel, ya sabéis que la variedad se está a gusto. Bueno chicos, ya hice un vídeo de mi ausencia, y bueno, esa ausencia se multiplica, porque bueno, ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, ya llevaré unos cuantos días en el pueblo. Y es que me voy al pueblo, porque en Semana Santa me voy al pueblo siempre, a Guadalajara. Y bueno chicos, pues eso, que no puedo subir nada, ni programar nada, porque no estoy en casa, ni puedo hacer vídeos, ni nada. Aunque tengo un montón de vídeos grabados, y cuando vuelva, vamos a estar a tope en el canal. Bueno chicos, os pido paciencia, que no marchéis del canal, que bueno, y si os marcháis, vuestras razones tendréis, ya ojalá que vuelvais. Y bueno chicos, espero que tengáis comprensión, y bueno, cuando vuelva voy a hacer un vlog, de como han sido mis vacaciones en el pueblo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao.